Después de que hace unos días la exitosa banda iniciara el año con varios cambios entre sus filas, pues se confirmó ya la salida de Eduardo Loaiza, el tercer intérprete de la institución, para dar paso a JP, quien ya fue presentado como nuevo vocal, y la salida e ingreso de otros elementos más, ahora trascendido en las últimas horas que también ya es un hecho, que quien deja la banda es Samuel Sarmiento, el vocalista principal de la institución, y quien se quedaría con la batuta después de que hace un par de años el flaco abandonara el proyecto. Dicha noticia trascendió en diferentes medios y varias fuentes con alta veracidad, por lo que ya se puede deducir que Samuel quedará fuera de la banda, aunque eso sí aún le faltan algunos meses de contrato que cumplir con la familia Lizardo, pues se ha dicho que para el mes de septiembre de este 2023, oficialmente dejará de formar parte del proyecto, para ahora iniciar su etapa como solista, la cual desde hace algún tiempo la ha tenido contemplado entre sus planes, es por este motivo por el cual el intérprete ya no firmó contrato más con la banda, para extender su permanencia con la misma. Samuel llegaría a las filas de la institución en 2013, para suplir la baja de Carlos Araña, y rápidamente se ganaría el cariño del público, haciendo una gran dupla al lado de Luis Ángel El Flaco, por lo que este par viviría el mayor éxito que ha tenido la banda a lo largo de su historia, y Samuel de igual forma tendría gran protagonismo, interpretando diversos cortes que tendrían gran éxito, aunque eso sí es cierto que después de la salida de El Flaco en 2019, la banda no ha pasado por una buena racha, y pese a que Sarmiento se ha mantenido dentro del proyecto, este mismo no ha sacado a flote la marca como se pensaba, pero lo que es innegable es que hasta el momento es el vocalista de más peso arriba del escenario, y con más años en la institución, lo que le ha valido para quedarse como la imagen de la banda, aunque por supuesto si se va, muchos fanáticos han afirmado, que sería el fin de la institución, puesto que todavía no hay algún vocalista con gran protagonismo, que pueda tomar esa responsabilidad. Habrá que esperar hasta ese mes para ver qué acontece, y si al final de cuentas la postura de Samuel sigue siendo la misma, pues lo que queda claro es que hasta el momento el cantante no quiso firmar, y le queda poco como vocal, aunque como bien dicen todo puede pasar, y tal vez de último momento pueda cambiar de opinión, y firmar una excesión en su contrato, aunque esto último se ve muy complicado para ser sinceros. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas al respecto, ¿Crees que si termina por salir Samuel Sarmiento, la banda siga cayendo en cuanto a popularidad? Y bueno hasta aquí el video, si te gustó el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Saludos.